Déjate andar No es la locura Que no entiendes Que no es amor Y camina y camina Siempre adelante Hasta que encuentres Un corazón Piensa que ya Fue suficiente Que lo que has hecho Lo olvidarás Amor fingido Amor vendido Ángel caído Tienes que volar Amor de calle Un día más Un día más Sobreviviendo En la ciudad O en la ciudad Despertando en hoteles de paso O en callejones O en callejones De la soledad Duele empezar No tengas miedo La vida pronto La vida pronto Te sonreirá Y de la nada Como en un sueño Como en un sueño Alguien te ama Aparecerá Una vez más Una vez más Tocaste fondo Y sin embargo Resurgirás Como paloma Como paloma Que emprende el vuelo Abre las alas A la libertad Amor de calle Amor de calle A dónde irás Es tu destino Un triste final Despertando en hoteles de paso O en callejones de la soledad La soledad Amor de calle, un día más Sobreviviendo en la ciudad Despertando en hoteles de paso O en callejones de la soledad Amor de calle, un lado de vida Es tu destino, un triste final Despertando en hoteles de paso O en callejones de la soledad De la soledad O en soledad O en soledad O en soledad